Hola, soy el doctor Pedro Giannino Torres, soy cirujano general, mi especialidad es hígado, vías, biliares y páncreas. Tuve la oportunidad de ver a Juan Carlos estando hospitalizado, me hicieron una interconsulta, tenía episodios de hipogliseño, quiere decir que el azúcar le bajaba bastante y había tenido inclusive pérdidas de conocimiento. Los episodios de la baja de glucosa eran esporádicos, le preocupaba mucho porque él es un deportista destacado. Hola, mi nombre es Juan Carlos Agastey, tengo 33 años de edad, soy fisiculturista y entrenador personal. Todo empezó yo en la preparación en el 2015 para un campeonato selectivo. Cuando comenzamos en la primera preparación del fisiculturismo, hay una etapa donde los fisiculturistas le bajamos las cantidades de azúcar y carbohidratos y repentinamente comencé a sentir que se me bajaba la presión, comenzaba su duración excesiva, a veces la visualización era media nublosa y comía carbohidratos y me pasaba. Pensé que era parte de la preparación que de repente estaba tomando algún componente que me estaba afectando, comencé a quitarle algunas cosas en vitaminas, suplementación y me seguía pasando y comenzaba cada vez, me daba una vez por día, conforme pasaba el tiempo me daba una o dos veces al día, después hasta que fue cada tres horas. Aparte de los desmayos también tenía síntomas como sudoración excesiva, dolores de cabeza, mareos, cansancio extremo. En realidad en esa etapa estaba llevando una preparación muy fuerte y pensé que era parte de eso en realidad. Una mañana, como todos los días, salía a hacer mi cardio de ayunas y regresando del cardio a tres cuadras de mi casa sentía que mi cuerpo ya no daba para nada, sentía que me iba a desvanecer, que me iba a caer y lo único que fue es abrir la puerta y decirle a mi mamá, dame el azúcar, porque sentía yo el síntoma que era una necesidad de azúcar. Estaba al borde de desmayo en realidad, sudando, es un sudor excesivo y fue donde comencé a comer el azúcar y mi cuerpo comencé a reaccionar, es como si me volviera de nuevo la vida del cuerpo. La hipoglicemia es la baja de glucosa en sangre, la glucosa es la fuente de combustible más importante del organismo, es el alimento del cerebro, del corazón y a veces disminuye tanto que pierde el conocimiento. Una noche ya me van a levantar de mi mamá de mi cuarto a despertarme y yo estaba sudando, pero quedaba miedo, temblando y en realidad no me acuerdo mucho de cómo fue. Cuando yo abrí el ojo ya estaba en la clínica, decía a Dios que por favor, ojalá que no sea nada malo. Tengo una hija en realidad. Mi mente se encomendaba en que Dios, mi hija está niña, por favor, solamente te pido que me des vida hasta cuando ella pueda hacerse por sí misma, bailarse. Ya no podía entrenar, poco a poco me iba viendo deteriorándome físicamente, ya no tenía tiempo para nada, solamente exámenes, hospitales, exámenes. Paraba internado cada 15 días por 4, 5 días, una semana y paraba internado, internado, internado porque realmente notaban cuál era mi problema. Decidí que no me iba a ganar, afrontarlo de lado. Que sea todo rápido, quería que yo que me operen, que me hagan todo rápido. Ya, ya, quiero, si tengo algo, sáquemelo de una vez. O sea, no quería tenerlo, no quería sentir lo que sentía. El diagnóstico es un insulinoma. El insulinoma es un tumor benigno del páncreas. Puede ser nodular o puede ser difuso. No son tumores muy frecuentes. Lo que pasa es que el diagnóstico es a veces difícil porque los pacientes no tienen una sintomatología definida. En el caso de Juan Carlos, porque es deportista y tenía estas pérdidas de fuerza, se desmayaba, se tomó en consideración estudiarlo y hacer los exámenes de dosaje de insulina. En las pruebas que hicimos a Juan Carlos llegamos a utilizar medicina nuclear en la cual observamos una zona hipercaptadora en el cuerpo del páncreas. El páncreas es como si fuera un plátano que tiene la cabeza aumentada de volumen y una colita. Entonces, en el cuerpo tenía una zona que captaba una sustancia, un marcador. En la medicina nuclear es la captación de una zona que produce una luminescencia. Esta imagen nos dio a entender que el insulinoma estaba localizado en el cuerpo del páncreas. Desde que me dieron la noticia de que tenía el tumor, entró el oncólogo y me dijo que había gran posibilidad de que era un cáncer. Desde que si es un tumor ya es casi un cáncer, puede ser benigno, puede ser maligno. La cirugía de Juan Carlos se realizó en dos tiempos. El primer tiempo fue por la paroscopía. La paroscopía es una técnica mediante la cual introducimos una cámara de televisión a través de una aguja, una aguja hueca por el ombligo, se llama trócare. Vemos el interior, descubrimos el páncreas. El páncreas es un órgano que está en la parte retroperitoneal, está atrás del estómago. Entonces tenemos que levantar una cubierta del estómago. Decidimos cortar parte del cuerpo y cola, más o menos unos 4 o 5 centímetros de páncreas. Y después hicimos una incisión mediana, a la mitad del ombligo hacia arriba, para extraer la pieza operatoria y revisar la hemostasia. Hemostasia quiere decir que no haya sangrado y cerrar bien el conducto que tiene el páncreas. Entonces, consideramos que la operación fue exitosa. El reporte de patología también nos refirió zona del páncreas con nódulos de insulinoma. No se definió una sola tumoración, sino había múltiples nódulos de insulinomas. Los insulinomas son tumores venidos. No son tan frecuentes, más o menos está registrado un porcentaje de 1 a 3 por ciento de pacientes con patología tumoral de páncreas van a tener un insulinoma. Desde ahí comenzó un tratamiento muy drástico en la recuperación, ¿no? Con un monitoreo constante, mi cuerpo comenzó a responder bien. De todas maneras, me tenía bastante monitoreado con glucosa directa a la sangre por si es que me daba nuevamente esos episodios de hipoglucemia, ¿no? Que me tenían en pánico prácticamente, ¿no? Porque no podía vivir tranquilo porque sentía que no podía ni dormir porque sentía que en algún momento me iba a dar. O sea, era la sensación que me había quedado a mí, ¿no? Poco a poco fui agarrándole más confianza a mí mismo porque realmente me sentía muy tensionado, me limité mucho. Las personas que practicamos este deporte están muy pendientes de nuestro físico, ¿no? Y de la noche a la mañana verte realmente bajándote de peso, los músculos que tenía, todos ya no existían. Veía en el espejo que yo, el que era yo, ya había desaparecido. Llegué a eliminar los espejos de mi casa, cero fotos, cero... No iba a nada, no salía, no iba a ninguna reunión social. A la vez, lo que me motivaba es que, bueno, ya esto va a pasar, o sea, ¿no? Ya esto es un proceso, va a pasar y me voy a recuperar, ¿no? El estado del paciente Juan Carlos Agastegui en la actualidad es estable. Se hace una prueba en sangre, se controla cuánto de glicemia tiene y está en valores normales. Entonces, la idea sería, pasado un año, hacerle un control nuevamente de medicina nuclear, ver si hay zonas captadoras en el páncreas residual que tiene. Juan Carlos, como paciente al principio, muy ansioso, muy preocupado. Quería que le resolvamos su problema de inmediato y le hicimos entender que había que estudiarlo. Pero después, cuando completamos los análisis, cuando completamos las imágenes y le explicamos en qué iba a consistir el procedimiento, quedó muy satisfecho. Y en el postoperatorio inmediato, el primer día, estuvo muy bien. Cambió totalmente su aspecto emocional. Gracias a Dios, estoy acá, estoy vivo. Felizmente pude superar toda esta etapa con éxito. Todavía sigo en un chequeo, en realidad no siento los síntomas para nada. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Ahí, doctor, mucho mejor, ya más recuperado. ¿Ya no has vuelto a tener los desmayos? ¿Ya no te he vuelto a bajar la locura? Felizmente, gracias a Dios, no han vuelto ningún síntoma anterior y me siento mucho mejor. Y en cuanto al deporte, lo que haces, ¿está bien? Perfecto. Ahorita he parado la mano un poquito porque creo que ya competí, ya gané lo que debí ganar y ahora hay que dar un descanso al cuerpo. Mira, acá vemos el cuello y cabeza del páncreas también. ¿Lo ves? Tú ya conoces, te he enseñado varias veces. La cabeza del páncreas, el cuello y atrás del vaso, normal. Muy bien, Juan Carlos, está bien. No se ha evolucionado bien. Bueno, vamos a examinar tu barriga. Están los huequitos de la laparoscopía, la incisión de la resección del cuerpo y cola del páncreas. Levanta tu cabeza. Muy bien, estás muy bien. Muy bien, Juan Carlos, te felicito. Lo importante es que tu glucosa no baje, que se esté por encima de 80. Entonces, cada mes te avisas o haces tu control del diseño. Ya te habría un año para saber cómo estás. Muchísimas gracias. Ya estará Mr. Perú. Por suerte. Muy bien. Muchas gracias. Un gusto, un gusto, Juan Carlos. Cuando pasé todo este proceso y decidí retomar mi vida deportiva, ya el objetivo que me había puesto como meta competir, en realidad lo vi como un objetivo ya más firme porque vi que mi cuerpo tenía una gran respuesta a mi entrenamiento, a mi alimentación, a la suplementación. Comencé a ganar peso en un mes, me subí como casi 10 kilos. Y en realidad, el haber llegado ahí simplemente con la forma física, la calidad muscular y haber ganado en categoría, pucha, después de tantas cosas que se dijeron de mí, la gente que me miraba con pena, me emprendedía con lástima, sentí como si hubiera ganado la Copa del Mundo. En realidad lo logré, dije, ¿no? O sea, estoy acá, estoy vivo. Bueno, tengo cosas, muchas cosas por hacer, tengo muchos proyectos por delante, pero espero que con el tiempo, bueno, no regrese esta enfermedad, ¿no?